qué onda che bueno vamos por acá por los gones vamos por la puerta madero che hice uno otro en san isidro tengo este en puerto madero este en puerto madero y después tengo una barraca que quiero hacer un poco tiempo a mi casa por el de barracas no yo no quiero después la una que este que el otro capaz que llegue un y diez entonces como ya conozco estas cosas una y media vamos a llegar al de coso al de al de puerto madero ya que a las dos están en el de barracas entonces me fui me hice el tiempo en casa y salí, escuché vamos a agarrar la autopista y ahora que tengo telepases me entendés yo antes cuando hacía estas cosas bajaba por acá tenía que agarrar que se yo me entendés ahora vamos a tomar autopista porque es una parte muy de entrepases esto es un fenomeno genio abajo un poquito el vidrio porque si no me cago de calor estamos en un esquema medio la mineta tiene una mudre más que estuvo lloviendo ayer la estaba por lavar porque terminé temprano cuando miro el pronóstico da en lluvia para el domingo otra vez hoy es jueves la lavo y que me queda, viernes y sábado limpia la lavo después aparte ya mañana me quiero que me dijeron que mañana tengo una French O'Bareil así que si me acuerdo de bajar el teléfono mañana te firmo el French O'Bareil si me acuerdo no sé por qué se me hace uuuh mirá el tren carguero se me hace que me voy a mandar una caca de abargo por acá pero bueno, ojalá que no porque yo la verdad que esta autopista la agarré en pandemia o sea, hace como 4 años ni mandó a agarrar ahora no, ahora no vamos a meter como siempre veo bajaba acá es la última bajada sin peaje acá dice peaje sin barrero obligatorio tengo teléfase, dale con todo basta que no me importa jajajaja pasa que tengo que doblar una para allá acá cuando los carteles, viste que estos momentos después se divide cuando yo me empiezo a mandar unas cagadas por culo yo un día por acá me mandé te sigue que estamos en pandemia no le entendí un carajo y terminé agarrando el paseo del bajo y que agarran los camiones igual nunca me llevo una boleta nada, por eso que lo tienen que agarrar los camiones pero cuando estaba en pandemia creo que no había fotos normal no sé boludo si me pueden hacer la boleta la verdad que hay que ver no sé lo que expectas el tema de la derecha no sé si no, dice pesado no, dice pesado me pueden cagar no, acá están los telepases estos que te agarran, eh hey, tiki 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 salen a la derecha no, acá está el final no, acá está los tramites le voy a hablar de una rueda en el lado de la calle ¿Por acaso? Porque no sé que dónde estoy, ¿eh? Ah, por acá anduve, pero del otro lado Vente a la derecha A la derecha Sigue así ¿Dónde estás llegando? Me parto Sí, por acá pasé un montón de veces, boludo Bueno, el jueves asadito, ya puse que iba Sí, por acá, ¡oh! al portero, porque ya lo pagó todo no sé si va a estar, qué sé yo el envío lo pago pero transferido a la cuenta de mercado pago de torres más 200 metros hacia la derecha sigue así donde carajo me entra el sol que me pega justo en la pantalla del teléfono no veo si tengo que, qué carajo tengo que hacer me vuelvo loco ahí está ahora sí entendí yo estoy ubicado relativamente cómo no voy a estar ubicado si por acá viene a traer un termotanque ahí está la gendarmería más adelante está la casa de la moneda por acá viene a entregar una vez que no nos encontrábamos con el tipo porque era dentro de la villa el chabón, viste, acá son todos acá de la mano derecha está la villa y papito, decime una esquina porque si no, amigo, esto no va a funcionar viste, corta la bolsa el chabón entendió al toque porque se lo voy a hacer todo el mundo me dijeron acá tranquilo vinieron con una motito esa de tipo triciclo se cargaron el termotanque me pagaron se fueron todos felices y contentos me hicieron meter para adentro una cuadrita que no era tal se ponía medio turbio pero no pasaba nada claro, ahí está casa de la moneda de la nación ahí se fabrican los billetes yo no me acuerdo si doblé en esta que está acá para adentro o en alguna de esta por acá no se encontraba ¿por qué van todos perotudeando? acá hay que lo saber yo 800 metros contenta la izquierda atención 800 metros contenta la izquierda apretate yo te reparto te lo pido por el amor de Jesucristo y después una vez viene a entregar también al edificio ese que se ve allá a lo lejos no sé si en la cámara lo vas a ver el BBA también habían pasado la dirección del otro lado era imposible pasar del otro lado había un quilombo digo flaco es imposible no puedo entregar esto le digo así corta la bocha no puede ser el edificio BBA lo que pasa te pasaron la dirección te doy la dirección del otro lado cuando veo decir pero boludo ¿por qué no me das eso de movida y me haces renegar? la concha de la madre yo tallé a otro hotel la concha de la madre no me toque adentro me dijo yo para la experiencia mirate a la izquierda y yo me estoy soldado en el carrete a la izquierda no me pienso mover por nada de la madre de acá no me saca ni con un clave me levanta la corriente me la saca Daniel doscientos metros mantente a la izquierda yo me mantengo a la izquierda vos quedas tranquilo vamos Por acá he pasado 800 millones de veces Esto la verdad es que siempre es bastante quilombo Gracias, espero donde viva este muchacho Que sea un quilombo Yo la dejo parando en el desfile Que me vengan a decir Ya te reparto Se va auto pensando las respuestas Porque ya sabes Viste, vas a parar, te van a romper los huevos ¿En qué caso se saca el otro? Ay, bolas con chaval A la izquierda Te reparto a la izquierda vos Ahí está, en Puerto Madero Ahí está ya está el edificio del BBA Atención Ahí está, solo 6 Ahí está, solo 6 Acá estamos en la cresta de la ola chicos Acá estamos Estamos con la Fiorina Estamos pasando vergüenza Acá te voy a repartir con el Sprinter Algo así Que bueno que hay todos los edificios de vidrio La verdad que es hermoso Tengo un amigo Tengo un amigo que no sé en cual trabaja Pero sé que hay uno que le hace mantenimiento Saca cada foto, boludo Arriba de todo, ¿no? Una locura, boludo En 800 metros Gira a la izquierda Recuérdate No te mandé ninguna a te reparto Porque ya veo que esto se corta, se sale Este va a doblar o no le demos la bota en si derecha A te reparto Esto no vas a romper todo el Nissan No Pungi Bueno, ni de acá, Barraca estoy en un pedo, boludo que ve como está el tráfico como ya nos acabó el semáforo como vuelto capaz que se extiende un poquito capaz que no, no sé y la Z yo no sé la verdad si cruzarla o no cruzarla porque el semáforo está allá adelante así que la verdad que no lo sentí esto, chicos cruzarla campeón si llegaste hasta acá, va viste bueno, allá adelante de la mano derecha está Luna Pan ahí te vino a te reparto a ver a los Fueblosos Cadillac vino a ver a Escape era a te reparto bueno, eso me marca así rojito todavía che que me va a estar así como medio complicado bueno, vamos a ver a few ah, vamos a ver a few vamos a ver a few tus metros, gira a la izquierda, prepárate bueno che, nosotros otro poquito doblamos presta atención de arreparto, te lo vuelvo a decir una vez más, no seas perotu mira a la izquierda, prepárate es muy probable que nos paren ¿cuánto otro monta que tengo acá? dos que bueno, gracias casi se nos va a pasar un poquito en el video ni hablar que si reparto ahora le enchimo una calle que vos sabés que puede pasar, es muy probable vamos amigo, me agarraste bueno hoy porque tengo que mirar bien para donde carajo voy a ver ahí, toque toque, ve, esto lo fueron lo que los piqueteros nunca entendieron vos tenés que cortar, ese laguito que está ahí para acá cuando tenés que hacer piquete, que los de acá no puedan salir ninguno y vas a ver como empiezan a bajar los precios todo se pone en la pila, porque la merda y la merda lo que manejan todo está acá boludo no está en la 9 de julio boludo en la 9 de julio pasa hasta reparto que habéis llevado un termotanque boluda no, 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 no pero bueno, venga no lo entienden, no lo entienden vos mirá que gustan azul que hay allá boludo que feo, no, boludo, vos sabés que ya por generar el pan me trouxé un camaro ahora voy a un Mustang, boludo, que mierda pasa en este país boludo jajaja oh, tachero, te romperá gira a la derecha oh, acá da una huele a la concha, la madre huele a la huele A ver, a ver, a ver, a ver 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 A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver